Novena de Aguinaldos, día cuarto Oración para todos los días Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amasteis a los hombres, que le diste en vuestro hijo la mejor prenda de vuestro amor, para que hecho hombre, en las entrañas de una virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, os doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno de él, os ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de vuestro hijo humanado, suplicándoos por sus divinos méritos, por las incomodidades con que nació, y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, que disponga en nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, Con tal desprecio de todo lo terreno, que Jesús recién nacido, tenga en ellos su cuna, y more eternamente. Amén Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Consideración Día Cuarto Desde el seno de su madre, comenzó el niño Jesús a poner en práctica su entera sumisión a Dios, la cual continuó sin la menor interrupción durante toda su vida. Adoraba a su eterno Padre, le amaba, se sometía a su voluntad, aceptaba con resignación el estado en que se hallaba, conociendo toda su debilidad, toda su humillación, todas sus incomodidades. ¿Quién de nosotros quisiera retroceder a un estado semejante, sin pleno goce de la razón y de la reflexión? ¿Quién pudiera sostener a sabiendas un martirio tan prolongado, tan penoso de todas maneras? Por ahí, entró el divino niño en su dolorosa y humillante carrera. Así empezó a anonadarse delante de su Padre, a enseñarnos lo que Dios merece por parte de su criatura, y a expiar nuestro orgullo, origen de todos nuestros pecados, y hacernos sentir toda la criminalidad y el desorden de este orgullo. Si deseamos hacer una verdadera oración, empecemos por formarnos de ella una exacta idea, contemplando el niño en el seno de su madre. El divino niño ora del modo más excelente, no habla, no medita, no se deshace de entiernos afectos, su mismo estado lo acepta con la intención de honrar a Dios en su oración. Y en ese estado expresa altamente todo lo que su Dios merece, y de qué modo quiere ser amado por nosotros. Unámonos a las oraciones del niño Dios en el seno de María, unámonos a su profundo abatimiento, y sea este el primer afecto de nuestro sacrificio a Dios, no para hacer algo, como lo pretende continuamente nuestra vanidad, sino para hacer nada, para estar eternamente consumidos y anonadados, para renunciar a la estimación de nosotros mismos, a todo cuidado de nuestra grandeza, aunque sea espiritual, a todo movimiento de vanagloria. Desaparezcamos a nuestros ojos, y que sea Dios todo para nosotros. Oración a la Santísima Virgen Soberana María, que por vuestras grandes virtudes, y especialmente por vuestra humildad, merecisteis que todo un Dios os acogiese para madre suya. Os suplico que vos misma preparéis y dispongáis mi alma, y la de todos los que en este tiempo hicieran esta novena, para el nacimiento espiritual de vuestro adorado Hijo. Oh Dulcísima Madre, comunícadme algo del profundo recogimiento y divina ternura con que le agradasteis vos, para que nos hagáis menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Dios te salve María, llenare de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenare de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenare de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenare de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenare de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenare de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenare de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenare de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenare de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración a San José Oh Santísimo José, Esposo de María y Padre putativo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios porque os escogió para tan altos ministerios, y os adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Os ruego, por el amor que tuvisteis al Divino Niño, me abracéis en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia, le veo y le gozo en el cielo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aspiraciones para la venida del Niño Jesús Dulce Jesús mío, Niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. O Sapienza Suma, del Dios Soberano, que a infantil alcance, te rebaja sacro. O Divino Niño, ven para enseñarnos, la prudencia que hacen, verdaderos sabios. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. O Adonai Potente, que a Moisés hablando, de Israel al pueblo, disteis los mandatos. A ven prontamente para rescatarnos, y que un Niño débil, muestre fuerte brazo. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. O Raí Sagrada de Gesé, que en lo alto, presentas al orbe tu fragante nardo. Dulcísimo Niño, que ha sido llamado, Lirio de los Valles, bella flor del campo. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Llave de David, que abre el desterrado, las cerradas puertas del regio palacio. Sácanos, oh Niño, con tu blanca mano, de la cárcel triste que labró el pecado. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Oh Lumbre de Oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos. Niño tan precioso, dicha del cristiano, busca la sonrisa de tus dulces labios. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Espejo sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen del Dios soberano. Borra nuestras culpas, salva al desterrado, y en forma de niño, da al mísero amparo. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Rey de las naciones, Emanuel Preclaro, de Israel anhelo, pastor del rebaño. Niño que apacientas con su ave callado, y a la oveja arisca, y al cordero manso. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ábrase en los cielos, y llueva de lo alto. Bien hecho rocío, como riego santo. Ven hermoso niño, ven Dios humanado. Luz hermosa estrella, brota flor del campo. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven que ya María, previene sus brazos, de su niño vean en tiempo cercano. Ven que ya José, con anhelo sacro, se dispone a hacerse de tu amor sagrario. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado. Vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ve ante mis ojos, de ti enamorados. Ves ella tus plantas, ves ella tus manos. No esternado en tierra, te tiendo los brazos. Y aún más que mis frases, te dice mi llanto. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven Salvador nuestro, por quien suspiramos. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Oración al niño Jesús Acordaos, oh dulcísimo niño Jesús, que dijisteis a la venerada Margarita, del santísimo sacramento, y en persona suya, a todos vuestros devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad, agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia, y nada te será negado. Llenos de confianza en vos, oh Jesús, que soy la misma verdad, venimos a exponeros toda nuestra miseria. Ayudadnos a llevar una vida santa, para conseguir una eternidad bienaventurada. Concedenos por los méritos infinitos de vuestra encarnación, y de vuestra infancia, la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a vos, oh niño omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza, y que en virtud de vuestra divina promesa, acogeréis y despacharéis favorablemente nuestra súplica. Amén. Amén.